140 tripulantes del avión Boeing 737 de la empresa Perivian Airlines fueron rescatados luego de que la aeronave se incendiara en el aeropuerto de Jauja, en la región de Junín. RPT Televisión informó que el avión estaba aterrizando alrededor de las cinco horas cuando ocurrió el accidente que generó el pánico entre los pasajeros y algunos de ellos grabaron vídeos del momento del siniestro. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incidente, únicamente se sabe que el Boeing 737 llegó a Jauja procedente de Lima, y vecinos del aeropuerto manifestaron que el incendio se produjo minutos después de que el avión aterrizara, agregando que los pasajeros salieron cuando las llamas aún no se propagaban. Por su parte, la aerolínea no ha informado nada sobre el accidente. El Canal N mencionó que la pista del aeropuerto había sido ampliada recientemente. Avión mata con un ala a dos jovencitas. Por, el debate Chihuahua Dos jovencitas de 18 y 17 años de edad fallecieron de manera trágica en Chinipas, Chihuahua, cuando se colocaron en una pista de aterrizaje para tomarse unas fotografías con su celular y fueron golpeadas con el ala de una avioneta que realizaba su descenso.